Pelé o Maradona Las comparaciones entre estos dos cracks del fútbol siempre han existido entre los fanáticos. El fútbol es un deporte que derrocha mucha rivalidad. En el lugar más recóndito del planeta, se conoce y se juega. Estos dos personajes, tanto Maradona como Pelé, han sobresalido con sus estilos personales, evolucionando en sus momentos la popularidad de este deporte. Se han destacado hasta llegar a la cúspide y hoy día están retirados como jugadores. Son historia viva de sus grandes jugadas, sus talentosos movimientos en la cancha, donde su creatividad ha emocionado a millones de aficionados, haciendo que el fútbol sea uno de los deportes más amados y seguidos por los habitantes del planeta. De ellos, también existen comentarios adversos por sus posturas en momentos determinados o sus conductas que han dejado mucho que desear. Tanto el argentino Maradona como el brasileño Pelé son humanos. Pueden y han cometido errores que los detractores de cada uno de estos dos talentos futbolísticos han capitalizado para ir en su contra, tratando de dañar su imagen con argumentos destructivos. El público se enfrenta apostando por cuál de los dos es el mejor y de allí surgen las incógnitas. ¿Quién es el mejor? ¿Quién era el más habilidoso? ¿Quién es el mejor de todos los tiempos y el más popular? Diego Armando Maradona Franco, argentino, delantero o mediocampista. Nació el 30 de octubre de 1960 en Lanus, Argentina, con una estatura de 1 metro 65 centímetros. Debutó como jugador el 20 de octubre de 1976 con Argentinos Juniors. En el año 1979 ganó el campeonato mundial juvenil con la selección argentina. Ha estado en el Barcelona, en el Nápoles, en Sevilla y el Boca Juniors, entre otros. Con la selección argentina participó en cuatro mundiales y alcanzó un título mundial en México de 1986. Exxon Arante dos Nacimiento, brasileño, mejor conocido como Pelé, jugaba como delantero. Nació en 1940 en Tres Corazones, Minas de Gerais, Brasil. Con la selección de Brasil ganó las Copas Mundiales de 1958, 1962 y 1970. Debutó en el fútbol en 1956 con el Santos. Además, ha ganado muchos otros campeonatos de fútbol y se ha destacado en otras facetas que van desde actor, cantante, hasta embajador del deporte en el Foro Económico Mundial. Sin duda alguna, Diego Armando Maradona, el Pelusa, toda una leyenda del fútbol mundial. Amado, querido y odiado por muchos, su trayectoria de éxitos y fracasos son parte de la historia futbolística. De Argentina para el mundo, Diego el Pibe de Oro es un personaje el cual no se le puede obviar. Con su trayectoria ha escrito páginas documentales que son soporte del balompié. Pelé, toda una eminencia, ejemplo de jóvenes, luz, genialidad en las canchas, constancia en el deporte, relevante al hablar de disciplina deportiva, con su gran carrera ha dejado algo tatuado en la historia mundial del fútbol. La pregunta es, ¿quién? ¿Quién es el mejor? Maradona, Pelé, ¿qué opina usted? Comente y díganos cuál de estos dos excelentes deportistas es el mejor. No lo piense más y escriba su respuesta. El fútbol se lo agradecerá. Yo soy Iván Quintero, suscríbase a nuestro canal y active la campanita de notificaciones para que obtenga nuestros nuevos contenidos y denle like si este video le ha gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Ánimo!